Diosito lindo Diosito lindo Te doy mi espíritu Te doy mi espíritu Ante ti Niño Manuelito Te doy mi corazón Te doy mi corazón Ante ti Santa Rosa De la tristeza Deja un suplemento Alrededor A ti te brindamos Y celebramos No dejar Olvidar la verdad Año nuevo De amor y amor De amor y amor Reciberás Virgen María Damos gracias Por paz y felicidad En Navidad 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 Gracias.